En los últimos dos días se han cometido varios homicidios, cuatro personas han sido baleadas y se localizó una cabeza cercenada de un hombre justo en la entrada de playas de Tijuana. Un grupo de trabajadores del campo de San Quintín marchó la mañana de este viernes por la carretera transpeninsular como parte de la exigencia de nueva cuenta de mejoras laborales. El Ayuntamiento de Tijuana informó a la ciudadanía que a partir del sábado 19 de marzo se contempla el cierre temporal de los carriles de extrema derecha de la Vía Rápida Oriente a la altura de la Clínica 1 del IMSS para iniciar los trabajos de rehabilitación de la vialidad. Comerciantes de autos tuvieron que salir de los lotes a las calles, proliferando así la venta informal de carros en la ciudad, según señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, Gilberto Leiva Camacho. Sigue informado a través de frontera.info y sus redes sociales.